Amigos de la Mechita Espero que todos se encuentren muy bien Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal Con toda la información, comentarios y análisis De nuestro equipo Amada en América de Jali Muchachos, suscríbanse, activen la campanita Van a tener la mejor información, los mejores comentarios Las mejores entrevistas, la oportunidad de ganar Que solo le damos acá a los suscriptores Ustedes entran a los en vivos Esa es la mecánica donde hacemos sorteo Puede ser en una transmisión, puede ser en uno de nuestros programas semanales Contestan una preguntita de las que hacemos en el chat Si estuvieron atentos Si la contestan bien, ganan, eso es todo Sencillito, ya otro ganador más Jorge Sánchez se ganó esa hermosa gorra de la América Ya van como 20 ganadores y seguiremos A pesar de que América está en vacaciones Cortesía del canal de la Mechita y de la tienda Pasión Americana Llamen ya o escríbanle a Sandrita Comentarista de este canal 311-823-3376 Ella los va a atender Ustedes le dicen, lo vimos ahí en la Mechita Lo de la tienda Le da descuento, camisetas, gorras, maletines, calzado, chaquetas Usos, lo que quieran Muñecos, álbumes, banderas Y del fútbol internacional De cualquier equipo del fútbol internacional Cosas del mundial también A los mejores precios, con la mejor calidad y el mejor respaldo No pierdan la oportunidad Llamen ya Y recuerden que a nosotros nos ayuda Manita arriba una vez Like en este video Compartiendo el canal Siguiendo nuestras redes sociales Compartiendo el video ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! América y Junior detrás del mismo jugador Peleándose A ese jugador El más grande que es América Con otro grande que hay que reconocer Con Junior Don Tulli y Don Fuad Los dirigentes de los dos equipos Detrás de ese jugador Bueno, les voy a contar como es el rollo Ya este mercado de fichajes empezó con todo Hoy tenemos la final Que ya se está jugando Entre Pereira y Medellín Medellín, Medellín, Pereira Pero los equipos grandes Y el más grande como América Espera quedarse con los mejores jugadores Para afrontar El próximo torneo De la mejor manera ¿Ya? Y dos de esos clubes Que aspiran a tener movimientos importantes Son el América y el Junior ¿Por qué? Porque son grandes Porque este año no les fue bien Porque necesitan Reconciliarse con la hinchada ¿Ya? Y necesitan en varias zonas del campo De hecho fueron los dos equipos Que de una Terminaron su participación Y unas listas grandísimas de jugadores que salen ¿Ok? Y en medio de eso Una de las falencias que tienen los dos Es el medio campo Y los dos se han interesado En un futbolista extranjero Que es viejo gabor del América Viene rompiendo en la liga Por lo que A donde llegue Va a potenciar Ese equipo seguramente Estamos hablando De un jugador Que en América ya se habló A principio de año Que estuvo a punto de llegar Desafortunadamente no fue así Y es Brian Alemán Que es de gimnasia El clima De La Plata El primer equipo que lo buscó Fue América Todos lo sabemos Ya tenía conversaciones Adelantadas con su club Y el representante Este es un jugador Muchachos Que inclusive En esta última temporada En Argentina Ha tenido su mejor temporada Con buen golpeo De balón Pone a jugar A los compañeros Es líder El tipo de jugador Que se echa El equipo al hombro Cierto Un jugador Que de verdad Donde llega De América Y si América Puede Sostener a Falke Ahí le subió un video Con lo último De la renovación De Falke Que hay Dios Ustedes se imaginan Lo que sería Esa pareja En América No Ya él tiene 32 años Va para 33 Cumple el 23 de diciembre Ya Está muy cercano A los 33 Pero es un jugador Que físicamente No ha tenido lesiones Complicadas Ni nada de eso Ok La negociación En primera instancia Con América A principio de año Se cayó Ya que El jugador Devenga un salario alto Que impidió La llegada Al América Y además de eso Él tenía Contrato Vigente Hasta junio De este año Y lo que quería América Era que Supuestamente Por unas deudas Que tenía el jugador Él se iba a salir Del contrato Pero en Ignacia Apenas se dieron cuenta Se apuraron Y Lo renovaron Pero ahora Resulta Que Don Fuachar También También lo está Buscando Ya Y hay una cosa En América Se podría reactivar La opción Porque en Ignacia Están viviendo Una opción Una Perdón Una difícil Situación Económica Y Brian Aleman Tiene contrato Hasta junio Del 2023 Entonces El hombre En Ignacia Pueden salir De él Y ganarse Un dinero Ya Ahí Pues obviamente Más chiqueras Tienen junior Y para un jugador De estos Que Es bastante Reconocido Y que Cada vez Despunta más En Argentina El hacerse Con su servicio Sería una locura Y lo que ocurre Es que En Ignacia Le está debiendo Meses De salario Porque es que En Argentina Ustedes vieron Que le subí Un video De uno De los periodistas Más conocidos Allá En el tema De De los que Cubra Patronato Y él hablaba Que varios Futbolistas Argentinos Van a llegar A Colombia Porque se Tiene Una difícil Situación Económica En el fútbol Argentino Los equipos Están Sin plata Y América También podría Aprovechar eso Y es un viejo Amor De Tulio De la América Ahora Junior También puso Sus ojos Pero no Descartemos Esa opción Para América No la descartemos Muchachos Hay que ver Qué termina pasando Ya Los dos Están detrás De él Para la siguiente Temporada En América Se ha reactivado Esa opción También Por la situación Económica Del club Y Don Fuechar También Lo quiere Para su Júnior Esperemos A ver Qué pasa Los leo Si les ha gustado Este video Qué opinan Les gustaría A mí me encantaría Obviamente De una vez Se los digo Y la facilidad Está porque Le están debiendo Bastante dinero Y ustedes Van a decir Ah pero Airo tiene Contrato Hasta junio Se puede salir Del contrato Ahora porque Le deben dinero Y Ignacia Para pagar Esa deuda También lo puede vender Ya O puede negociar Llegar A cualquier Tipo De arreglo Porque es un jugador Que se le ha vuelto Insostenible Se les ha vuelto Insostenible Hay crisis En el fútbol argentino Entonces Puede ser un préstamo Con opción Bueno Muchas cosas No hay que cerrar La puerta Los leo Qué opinan Les gusta Prefieren otro Creen que América Si puede hacerlo O creen Que Junior Se lo llevaría Al final Si les ha gustado El video Regalenos un like Compártanlo en sus redes Sociales Sigan las nuestras El grupo Y la página De Facebook De La Mechita Pasión de un Pueblo Twitter Arroba La Mechita11 Arroba Jairo Lartes Y recuerden Muchachos Todo lo que quieran En detalles Desayuno Sorpresa Lo mejor De lo mejor En María Antonia Scandi Hay Jorgito Otra vez La Tienda María Antonia Scandi Detalles Desayuno Sorpresa También Anchietas Ahora en Diciembre En Bogotá Whatsapp 321 384 7396 Facebook Instagram Arroba Antonia Scandi No inventen Con el detalle Para la persona Especial Háganse Querer Con un buen Detalle No siendo más Me despido Les mando Un gran abrazo Díganle a Dani Que lo dieran acá Y les da descuento Cuídense Y hasta pronto Brian Alemán Brian Alemán